Bien, sale Daniela Blandón, entra Patricio Peralta al estudio, parece un partido de fútbol. Vamos a abrir este segundo bloque de revista de prensa con el ataque de Irán a Israel. Y bueno, cómo ha justificado la República Islámica el lanzamiento de los misiles. Y también conocer, Patricio, cuáles han sido las reacciones. Así es, ya abrimos con la portada del Teheran Times que dice Estamos listos, en el que cuenta que este ataque en comparación con el que fue en abril de este año contó con un mayor nivel de sofisticación tecnológica y desplegó una gama más amplia de armas por parte de Irán. Además, cita una declaración de la Guardia Revolucionaria que dice que pese a que Israel cuenta con un sistema de defensa muy sofisticado, el 90% de los misiles alcanzaron sus objetivos, entre ellos tres bases cercanas a Tel Aviv. Además, menciona que las autoridades israelíes prohibieron la distribución del material de personas que habían captado precisamente el momento en que impactan estos misiles en territorio israelí. Irán ha justificado su ataque diciendo que fue en legítima defensa. The Iron Wire menciona que Irán inició esta operación militar luego del asesinato de Ismail Hanille, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y de Abbas Nilforshan, comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Argachi, señala el medio, dijo que Irán había mostrado una moderación en todo este tiempo para facilitar un alto al fuego en Gaza. Pero luego de todos estos asesinatos y también los últimos ataques en el Líbano, Irán decidió responder. Patricio, mientras crece la tensión en la región, bueno, en el Líbano, miles de personas han salido del país por los bombardeos israelíes y ese éxodo probablemente ya es el inicio de lo que se viene. Así es, miles de ciudadanos huyen por donde sea mar, tierra o aire, dice el artículo publicado por El País, que cuenta la historia de muchos de ellos, como Najida al-Madbú, que junto a su hijo decidió cruzar a Siria, un país que está actualmente en guerra, porque dijo aquí es más peligroso que allá. Ellos, al igual que unos 180 mil personas, cruzaron por Mazna, uno de los pasos fronterizos entre el Líbano y Siria. Más de 50 mil son libaneses, mientras que 125 mil son refugiados sirios que habían llegado hasta Líbano, pero ahora ven la situación mucho más complicada y se ven obligados a regresar a sus países, donde muchos, señal en medio, no tienen hogares porque fueron destruidos o saqueados. Ellos han decidido hacer esta travesía por tierra, mientras que por aire es una opción, dice el medio, casi nula, porque muchos vuelos, muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos y son pocos los trayectos que se mantienen operando por parte de la aerolínea de bandera libanesa. Mientras que por mar, relata el medio, personas con mucho dinero, doble nacionalidad y la visa Schengen llegan a pagar entre 1.200 dólares y 1.500 dólares por llegar a Chipre en yate. Hay que ver también qué pasa con el espacio aéreo en los próximos días, a ver si es que sigue abierto o no, bien pendiente de eso. Te invito a que cambiemos de tema, ustedes también, y vayámonos ahora a las reacciones del debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, ya que ha un poquito más de un mes, para que estemos pendientes de eso. Y The Washington Post realizó una encuesta a personas de estados clave. ¿Cuáles fueron los resultados? Así es, el medio realizó el mismo ejercicio que en el debate Harris-Trump, en el que preguntaron a un grupo de votantes no comprometidos sus reacciones sobre ciertos temas. Por ejemplo, sobre atención sanitaria, de acuerdo a la muestra tomada, que se le realizó en vivo mientras sucedía el debate, 15 personas creen que Tim Walts, el candidato demócrata, tuvo mejores argumentos, mientras que 8 personas respaldaron a J.D. Vance. Sin embargo, sobre el manejo de inmigración, cambio climático y política sobre Medio Oriente, más personas creen que fue J.D. Vance el que tuvo mejores argumentos. Y un dato importante que Roja luce sobre quién pudo haber ganado en esta contienda, pues es que antes del debate les preguntaron cuál era la impresión de J.D. Vance. Y más personas tenían una impresión más desfavorable, mientras que una mayoría tenían una impresión más favorable de Walts. Pero luego de cada tema, muchos inclinaron por los argumentos del candidato republicano. Un editorial del medio británico The Guardian califica de hábil la actuación de J.D. Vance, pero señala que esto no puede cambiar el peligro de otra presidencia de Trump, dice el medio, y señala que no fue tampoco muy hábil el candidato a la vicepresidencia, Walts, que estuvo bastante nervioso y no fue tan contundente en sus respuestas. Y hace hincapié de que afortunadamente para los demócratas los debates de los candidatos a la vicepresidencia no son tan importantes como los debates de los candidatos presidenciales. Y el New Yorker apunta también a este dato preguntando si alguno recuerda alguno de estos debates en las elecciones anteriores. Sin embargo, comparte con el editorial anterior y dice que J.D. Vance consiguió la conversación que quería en el debate y dijo que fue mejor porque posicionó sus ideas y trató de suavizar la postura de Trump que ha tenido durante este tiempo con su historia personal. Bien, interesante entonces lo que ocurre ahí. Vamos a cambiar de tema ahora y cerramos esta revista de prensa con la histórica posesión de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Un tema además que pasó bastante desapercibido por la guerra entre Israel e Irán. Así es. Y bueno, el medio El Sol de Puebla lo titula a seguir haciendo historia y abre de esta manera su portada como muchos otros medios mexicanos y resalta que la presidenta ofreció garantías para la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo, dijo Sheinbaum. Y El Sol de Puebla lo resalta, además de los 100 compromisos que menciona la mandataria. El medio Proceso menciona otros compromisos y dice que temas que su antecesor desdeñaba no solo fueron incorporados en este segundo piso de la cuarta transformación, como señaló Sheinbaum, como el medio ambiente, el feminismo y la innovación, sino que, dice el medio, en algunos casos va en contravía de lo que hizo el gobierno saliente, como por ejemplo que va a incluir o va a incorporar, va a fortalecer el tema de las energías renovables y Sheinbaum prometió que esto deberá representar el 45% de la matriz energética para 2030. Además, anunció iniciativas de ley contra la reelección, el nepotismo, el machismo y el maltrato animal. Completo entonces todos los temas. Gracias, Patricio, por esta revisión. A ti, Francisco. Ya nos vemos.